El transporte urbano y suburbano de Culiacán continuará prestando el servicio en todas y cada una de las rutas concesionadas, reveló el dirigente de la Alianza del Transporte Urbano de Culiacán, Martín Félix. Comentó que en ningún momento se ha solicitado a los permisionarios paralizar el servicio, puesto que sería una afectación al usuario, por lo que dicho documento que circuló en las redes sociales es totalmente falso y el sector transportista continuará prestando el servicio a pesar de los incrementos que han tenido en los combustibles, para lo cual dijo llevarán al cabo una manifestación pintando consignas de rechazo en los cristales de las unidades de transporte. Sí vamos a hacer una manifestación, pero una manifestación tranquila, una expresión en los vidrios de nuestras unidades, donde estamos pidiendo que no haya más incrementos al combustible, porque sabemos la situación que viene arrastrando todo el usuario, nosotros vivimos del usuario, es muy preocupante, un incremento viene a golpear mucho el sustento familiar y sí vamos a manifestarnos en los vidrios de las unidades. Martín Félix señaló que antes de plantear un incremento a la tarifa del transporte público, solicitarán una audiencia con el gobernador Quirino Ordaz para buscar una solución a este problema del incremento de los combustibles. Imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las noticias Víctor Rochin.